1, 2, 3, 4 ¿Cómo se llama Sarai? ¿Quién se llama Sarai? Estoy diciendo a Boris cómo vaya fraseando el swing O sea, no se trata de tocar quebradita Quiere escoger la música, mira 1, 2, 3, 4 Solamente en los silencios Solamente en los silencios Solamente en los silencios Mételo por ahí Mételo por ahí